Hola chicos, aquí Zeva Blue en Resident Evil 4 en el mod Director Cut Mod. Bueno, valga la redundancia. Tenía pensado que en este canal no iba a hablar, pero... Creo que cuando una persona habla como que el video se hace más entretenido, entre comillas. Y bueno, la principal razón por la que no hablaba es porque trato de hablar como modo neutral. Como para que la gente de Oro Space se me entienda. Y bueno, por eso es que me cuesta tanto hablar. Así que ahora lo que haré será hablar así como hablo yo nomás. Como chileno. Ojalá que alguien me entienda. Igual trataré de como de... 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 ¿Cómo se dice? De explicar lo que estoy hablando. Para que igual gente de otros países me entienda. Bueno, este es el mod Director Cut. Vamos a ver qué tal. Solamente está hasta el final del pueblo. Creo. Creo. O sea, hasta Víctor S. Méndez y ya está. Después no hay más mod. Hasta que el creador saque una nueva actualización. Bueno, espero no equivocarme. Porque siempre que intento grabar me equivoco al hablar. Y pues por eso después ya... Al final me aburro. Con Ink Ribbon para guardar la partida. Ven para acá. ¡Uy! Uy, casi me golpea a este tío. Toma esto, maldito mono. Bueno, le digo mono porque a ver. Para que entiendan. Uy, uy. Casi me hizo esta trampa. Cuando uno le dice mono a los personajes de videojuego es más que nada eso. Se refiere a un personaje de videojuego. Un mono. Como en otros países le dicen muñecos o... Como se llame. Acá le decimos los monos. O eso. Espero que se entienda. Es que así hablo más natural y... Me cuesta menos expresarme. Así que... ¡Ah! Toma, vaya. Sale para allá. Maldito maldito bicho asqueroso. ¡Que mueras! Uy, pero que lento recarga el arma. Eso es lo que no me gusta. Bueno, hasta el momento llevamos dos minutos. Así que... Espero que el video tenga... Buenas vistas. Y bueno, si el video les gusta. Por favor, dejen su like. Así después ya seguiré comentando el video. Bueno, acá igual puedo hacer... ¡Ay! Se me olvidó. Se me olvidó que estaba esa trampa ahí. Ya, pero no importa. Sí, me curo y listo. Además que igual hay hartas vidas... Por el mapa, así que... Que tanta cosa. Por acá había un... Nido, ¿no? Ah, no, mentira. No había nido. Era una mentira. ¿El juego se escucha o no? A ver, un momentito. Quiero ver si se escucha. Eh, sí, se escucha. ¿Cómo lo sé? Porque acá en el action aparece como la barrita. Entonces, cuando hago un sonido del juego... Suena otra barrita. Y cuando hago un sonido con el micrófono... Eh, suena otra barrita. O bueno, se sube esa cosita, como se llame. Por acá había una trampa. Y bueno, acá no hay nada. Por acá había... Nido, ¿no? Momento, es que la pantalla... No sé por qué se me puso a negra. Ahí sí. ¿Qué? No sé. Creo que tengo malo el HDMI, parece. Sí, sí. Muérete. ¡Que te mueras! Por aquí viene un trampa. Ahí está, la trompita. Pero, ¿para qué la vamos a romper? Por acá había algo, ¿no? Eh, sí. Había munición de pistolita. Pistolita. Bueno, ahí, por favor, comenten, chiquillos. Bueno, chiquillos se refiere a chicos. Acá en Chile le decimos chiquillos. O chiquillas. Para las chicas. ¿Por qué hacemos eso? No lo sé. Yo estoy acostumbrado a hablar así. Y, pues, no entiendo por qué. Pero espero que me entiendan, porque... Si lo hago de esta manera, seré más natural para hablar. Y, bueno, ya si me equivoco al hablar, pues... No importa. No importa. Todos cometemos errores. Mira un pajarraco. Un cuervo. Parece que el creador es ruso, porque cuando dicen... A ver. Eso. Aquí está... No sé qué cosa. ¡No! ¡Que mueras! Sí. Es un ruso. Suena... Suenan como rusos. Pasaron de ser españoles a ser rusos. Por acá había un huevo dorado. El dorado. Ahí está. Llevamos cinco minutitos ya. Espero que este video tenga buenas vistas y... Buenos comentarios. Bueno, antes que nada, cualquier comentario negativo me dará igual. ¿Por qué? Porque siempre hay que ver lo positivo de la vida. En la vida, perdón. Que siempre me equivoco al hablar. Pero si hay comentarios negativos, pues no le daré importancia. Así que... Si quieren comentar algo negativo, háganlo. Me da igual. No estoy ni ahí. No me interesa. A mí solamente me interesan comentarios positivos. No tenía idea que se podía romper con cuchillo esto. Gracias a Tito Games. O Chico Games. Que estaba viendo los videos de él, entonces... Ahí me di cuenta recién que se podía romper con cuchillo. Por acá como que se buguea y lanza Nashas desde allá. Pero bueno. ¡No! Ahí. A ver... Tengo una idea. Un momentito. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vete para allá! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver... Por acá aparecen muchos motosierras. Muchos warries. ¡Toma! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Casi, casi, 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 casi! La escopeta después la voy a buscar, así que... ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Eso es! ¡Al suelo con la escalerita! A ver, y si reviento esto ahora... Eh... No, mejor no, porque parece que falta que llegue otro... Otro motosierra. Mira, están lanzando hachas desde allá, pero es que no... Pero es que no se ve eso, no se vale. ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! Pero es que el tipo no quiere venir para acá. ¡Ahí viene! ¡Vamos! ¡Ahí viene otra! ¡Pum! Uy, ya, pero parece que no afecta. ¡No! Uy, parece que no afecta, así que estamos bien. ¡Muere! 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 ¡Ya voy a reventar la cosa nomás! ¡Toma! ¡Ahí está, listo! Pero ahí viene otro motosierra, no se vale. ¡Muere! 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 ¡Que te mueras, hombre! ¡Muere! 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 ¡Que te mueras! ¡Muere! ¡Uy, cuántos motosierras hay? ¿Hay tres? Voy a quedar sin balas. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere, hombre! ¡Que te mueras! ¡A ver! ¡Al suelo! A ver, tengo una granadita, mira. Una bombita. ¡Muérete! ¡Eso es! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Pero viene otro! ¡Pero cómo uno! ¡Dos! ¡Muérete! ¡Ah, jodido! ¡Estoy jodido! A menos que suene la campana. ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y al suelo! ¡No puede ser! ¡No tengo más balas! ¡A ver tú! ¡Van a desaparecer esas cositas! ¡Los drops! Bueno, como dije, trataré de hablar como yo, pero igual trataré de hablar... ¡No, desapareció! ¡No, no se puede! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Es justo! ¡Pero es que ese tipo queda ahí parado! ¡Súbete, hombre! ¡Pero que te subas, hombre! ¡Uy, el tipo! Parece que se murió, ¿no? ¡Ay, ahora, 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 ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Murió, ¿no? ¡Pero todavía no se muere! ¡No, ya jodí! ¡Ya se me perdieron los drops! ¡A ver! ¡Al suelo! ¡Pero que el tipo queda ahí parado! ¡Hombre, súbete, hombre! ¡Pero por qué queda ahí! ¡Recoge la escalera! ¡Vamos! ¡Levántala! ¡A ver, ahora, debería subir! ¡Le doy unos push! ¡Anda, otro motosierra por allá! ¡Muere! ¡Muere! ¡No, no! ¡A ver! Podría bajar, pero... ¡Ya, sonó bien! ¡Uy! ¡Casi, casi morí! No tengo balitas. La super patada de león. ¿Por acá hay balitas o no? Dinerito. No quiero dinero, quiero balitas. Munición de escopeta. Bueno, son cartuchos. Igual tengo que hablar bien porque siempre hay gente que dice... ¡Ey, que no se dice munición! Se dice cartucho. Sí, sí, hombre. Sí, sé que se dice cartucho. Pero le digo balitas porque es más corto para decirlo. Sé que es cartucho. ¡Shotting shells! Para que no anden jodiendo de que... ¡Ay, que no se dice cartucho! O sea, que no se dice munición, se dice cartucho. Gente estúpida nomás. Siempre hay gente que le gusta criticar a los demás. Pero bueno, así es la gente. Hay gente muy, muy desgraciada en esta vida. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver... Por acá está todo listo. Por acá hay una hierbita. Una hierbita. A ver, por acá... Por acá arriba no hay nada. Por acá el tesoro que había. Parece que ya no está. Creo. Por acá no se puede entrar. Pero hay un ítem. ¿Esto se revienta? No, esto no se revienta. O sea, me refiero a que no explota. ¡En mil pedazos! Por acá... Me gustó el mapa. Este es el mapa de los mercenarios. Por si no lo sabían. Esto se revienta. Aquí, por aquí. Esto no se revienta. Creo. Ahí estamos. Bien. Tenemos siete balitas. Solamente siete. Me parece... O sea, como yo lo veo... Hablar como yo... O sea, hablar así como soy yo... Creo que es mucho más cómodo para mí. Porque así puedo... Ser yo mismo. O sea, no tengo que estar como... Complicándome la vida hablando neutral. O sea, yo creo que... Más adelante podría hablar más neutral. Pero... Por ahora quiero hablar así como soy. Para ver... Cómo me va acá en... En las vistas y en... Y en todo lo demás. Y bueno, si aún sigues viendo el video, por favor. Comenta algo o lo que sea. Pero bueno. Como ya dije, si es comentario negativo, me dará igual porque no lo tomaré en cuenta. Así tienen que ser. Si ustedes comienzan en YouTube, siempre cuando le comenten algo negativo, que les dé igual. O sea, no tienen para qué comentar. Ni siquiera tienen que darle like. Lo dejan ahí solamente, listo. Porque si le empiezan a dar como like... O corazoncito, como que le dan la razón. Entonces como que... Déjenlo ahí, no más que hable solito. Porque creo que la gente es como envidiosa. Porque siempre como cuando critican, es porque ellos no pueden hacer lo que uno está haciendo. Entonces... Claro, tampoco es que uno haga la gran cosa, pero... Pero igual. Por acá no hay nada, por acá no hay nada. Creo que está todo listo. Arriba falta una munición de... Bueno, cartuchos de escopeta. Porque siempre hay gente que le gusta buscar el más pequeño error para... Para criticar. A ver. Shot on shell. Ya, le diré las shells. Nah, le diré los cartuchos. ¿Para qué andar calentándome la cabeza inventando cosas? Munición de pistolita. Esta cosa le hacemos ahí. Y ahí. Ábrete, sésamo. Se cierra, ¿no? Es que si se cierra, puedo reventar esta cosa, pero... En el fondo da igual. Por acá creo que no hay nada. A ver, en una de esas hay algo escondido ahí. Son 10. Ya perdí la cuenta. Así que... Se va a romper ahora. Y ya. Ah. Soy perfecto ya. Bueno, en realidad iba a decir otras cosas, pero... Pero no, porque no me van a entender. Así que... La idea es que igual me entiendan. Espero que me entiendan, porque igual hablo medio raro, así que... Por acá había un medallón. ¿Cómo lo sé? Porque igual usé un trainer como para explorar todo el mapa, porque... Por ser bien medallones ocultos, así que... Sé más o menos dónde están. Ah, pero la cosa es que no... Ah, hombre. Hubo un talelión. Pero a ver. Ahí está. Listo. Mira, aquí tenía un... Un nidito. Una Onix. Por acá... No hay nada. Me parece que un bicho de estos tiene... La... El Ink Ribbon. Eso es ruso, pero no entiendo. Yo no entiendo ruso. Mira, hay otro. Ahí. Tenemos dos. Los conté y son siete solamente. Son siete medallones. Y el resto está... En la iglesia. Pero si rompo los quince no da nada interesante, así que voy a romper solamente diez. Solamente para que lo sepan. ¿Cómo lo sé? Porque ya lo hice. Con el trainer, porque igual quería ver qué es lo que daba, así que... Ahí está el Ink Ribbon. Así que... Como... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Momento, déjenme matar a este tipo. Ya, bueno. Como le decía. Aunque rompa quince, voy a tener lo mismo que en el modo normal. O sea, en el juego original. Así que para que no... No esperen que rompa todo. Porque no lo haré. Será una pérdida de tiempo. Pero bueno, por darles el gusto, lo haré igual. Como dije, no sé si estoy hablando bien. Pero... Si comentan algo negativo, me dará igual. Solamente para que lo sepan y no pierdan su tiempo. Ven para acá. Muere, muere, muere. Muérete, hombre. ¡Que te mueras! ¡Cambombazo! Por acá había... Ahí. Cuatro. Cinco por acá. Por acá. Por acá habían cinco. Ahí. Me faltan dos solamente. Y ya sé dónde están. Que te mueras. Que te mueras. Te murió. Te murió. Por acá parece que no hay nada. A ver. Ah, mira. Ahí está el otro. Ah. Ahí está. Me falta uno solamente y estamos listos. ¿Y ese dónde estaba? A ver si me acuerdo. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Bueno, ahora voy a dejar los videos de 20 minutitos porque... En el Arrange Mode, o como se llame, los tenía de 15. Pero creo que 15 igual es muy poquito. Así que... Los dejaré de 20 minutitos. Esta serie irá con vos, si es que va bien. Pero voy a esperar a que hayan comentarios positivos o likes y cosas así para continuar. Pero de momento la serie Arrange Mode seguirá corriendo, sin voz. Para que lo sepan. Y bueno, terminando de hacer este video lo voy a subir en la tardecita. O en cuanto esté listo, porque igual se demora en renderizar y todo lo demás. Así que... Habrá que esperar solamente. Esto no se revienta. Por acá... A ver, ¿dónde estaba el otro? Creo que estaba... A ver... Ah, por acá estaba uno. Oye, lo reventé. Eh, sí, ya lo reventé. Eh, era... ¡Ay! ¿Y este por qué me golpeó? Ah, es porque lo golpeé en delante. Ah, bueno, no importa. A ver, una hierbita. Una hierbita. Por acá no había nada. No, aquí no hay nada. Por acá, por acá, por acá. ¿Era por acá o no? Parece que sí. A ver, a ver. Es que no me acuerdo en realidad. A ver. Pero, a ver. Había uno ahí que ya reventé. Había uno por acá. No sé dónde está el otro. Se me olvidó. Ah, ¿y dónde estaba? En una casa no estaba. ¿Esto se revienta? No. Ah, ya sé. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Creo, creo. No estoy seguro, pero vamos... Vamos a mover, dijo el chiego. ¿Por acá esto se revienta? No, esto no explota. Creo que lo que cambiaron fueron las texturas del barril explosivo. Creo. Para que parezca como barril normal. Se ha murido. Creo que estaba por acá. No estoy seguro, pero ojalá que esté acá. Reventando el último medallón. Ya voy a dejar de grabar y para el próximo video avanzaremos desde esa parte a la otra parte. Solamente para que lo sepan y ver si es que vale la pena comentar. Porque si no vale la pena comentar, entonces no... No voy a seguir comentando. ¿Dónde está la cosa acá? Ah, era por acá. No. A ver, déjenme ver. A ver, perdón es que tuve... Estaba sonando el celular, así que por eso tuve que silenciarme un poquito. A ver, por acá. Era, era acá. Sí, era acá. Era, ahí está la cosa. Ya, siete, listo. No hay más. Bueno, ahora iré a grabar. Podría ir a grabar. O sea, a guardar, perdón. Ya, sí. Voy a guardar. ¿Y qué pasó? ¿La gaso? ¿Por qué la gaso? ¿Qué pasó? ¿Por qué la gaso? Bueno, no lo sé. Y bueno, vamos a dejar este video hasta acá. Tenía pensado... Es que... A ver... Ah, mira el link de Rimon que no usé. Bueno, no importa. Lo que pasa es que... No sé si conocen a Big Bang, pero creo que sí, porque si me siguen es porque le gusta Resident Evil 4. Cuando él graba, o sea, lo que me gusta de él es que cuando graba, como que comenta solamente. Y corta, y en el otro video sigue comentando. O sea, como... Es como que comenta todo y después va haciendo los recortes. Ni he pensado hacer los videos así. Pero bueno, esperemos cómo va... Cómo va este video. Y si va bien, entonces ya ahí... Comentan para... Para seguir haciendo la serie de... Con vos. En una de esas, ya cuando empiece Racing of Evil, o Life in Hell, o cualquier otra serie, la haré comentada. Aunque igual tendría que cambiarme el nombre del canal. Porque me lo puse como Mute, porque... O Mute. Porque ya saben ya, siempre hay gente que empieza a criticar, así que... Mejor hacer las cosas bien. Ya como le decía, el canal Sebas7Blue Mute o Mute, o... Ya, Mute. Para que entiendan. Tendría que cambiarlo a otro nombre. Tengo mi otro canal, donde comentaba, pero... En ese canal no tenía éxito, porque... O bueno, creo que sí y no. Me refiero a las horas de reproducción. Pero en fin, en ese canal... No sé si se suscriben allá o... O en este mismo canal empiezo como... Una serie, o sea... Hablando, simplemente cambiándome el nombre y ya. Me pondría Sebas77BlueRed, o... O no sé. Ahí tendría que ver. Pero bueno, eso es todo. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Acá donde guardé, aquí es la 5. Nomás y listo ya. Y bueno, gracias por ver. Ya y todos, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!